En ese momento con mi esposa estamos aprendiendo lo que es traer todo lo que es ropa de bebé. En realidad estuve buscando por internet, me provocó lo que era traer ropa de bebé y en realidad uno busca en Google y la primera opción que sale era mi empresa propia, ingresé a la página web, es una página muy completa, vi los cursos que había, he visto también al profesor Edwin en algunos programas de televisión como Canal N y me dio mucha confianza eso para poder entrar y tomar el curso. Bueno, las recomendaciones que les podría dar, en realidad los cursos son muy completos, me han facilitado bastante inclusive el acceso a la información, ya de que graban también inclusive las clases y no se he podido yo ver, tal vez alguna de las recomendaciones que yo les podría hacer a ustedes, podrían de repente en las mismas clases, todas las clases, digamos, según los puntos que se van tocando, entregar una separata o una ficha de guía. En ese momento, ya que estoy trayendo la ropa de bebé, todo lo estoy haciendo a través de internet, tal vez el tema de la página web, he visto que en una página web normal hay información, pero para este tipo de, para lo que es compra-venta, hay, digamos, páginas donde aparecen tus productos y con el precio inmediatamente, darle un clic, podrían hacer la compra. Tal vez podría hacer ese en la asesoría que yo podría necesitar, o tomaría yo el curso, para lo que es este comercio electrónico. Lo que más me gustó del curso, en realidad, fue realmente la llegada que tuvo el profesor Edwin con nosotros. Yo y mi esposa hemos estudiado diferentes carreras, diferentes a lo que es la importación, pero, gracias al curso, me interesó bastante el hecho de poder, ahora, emprender otro tipo de giro de negocio diferente, llevando mi carrera por un lado y también el negocio por otro lado. Justo lo que he estado yo recibiendo la asesoría, en cuanto es el tema de desadoanaje, tal vez uno vendría bien unas horas de curso en lo que es, ni bien llega tu, lo que tú estás importando a las aduanas, paso por paso, para poderlo sacar y llevarlo, digamos, a tu almacén, todo ese tema. Sí, yo, Mauricio Libreira, recomiendo el curso, es un curso muy completo, curso didáctico, se pueden hacer preguntas libremente, aquí he recibido la asesoría que necesito, me comunico constantemente, digamos, con los asesores, puedo formular mis preguntas, inmediatamente me las están contestando, inclusive el mismo profesor Edwin me hizo la invitación también para poder asistir a la asesoría, es un curso muy completo y yo sí se les recomiendo que lo puedan tomar como una nueva forma de emprender un tipo de negocio diferente. Gracias. 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 Gracias.